... Entonces Ilona recurrió a sus habilidades para la decoración y el camuflaje que usted y yo le descubrimos cuando estafamos al banco suizo. Mientras instalábamos las comodidades básicas para mudarnos a la casa, se pusieron en marcha las insólitas reformas que nuestra amiga consideraba imprescindibles. Casi en forma simultánea nos pusimos en la labor de conseguir a las aeromozas, que, como se podrá imaginar, mi querido Abdul, no eran verdaderas aeromozas sino mujeres cuya apariencia pudiera hacerlas pasar por tales. Cuando se les ofreció discreción absoluta y dinero razonable, no dudaron en aceptar. Sí. 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 Ok. En un par de minutos vamos a lanzar en el aeropuerto de Panamá. Pasen sus bolsas y, por favor, no hablas. ¿Puedo ayudarte? En las rocas. Cremas y suga. Solo un segundo. ¿Nada semana? Oh, me siento, no estoy segura. Muchas gracias. Esperamos verte nuevamente en el barco. Bastante bien. Perdóname por mi inglés libre, estoy en el entrenamiento. Bueno, eso solo lo dices si es imprescindible. Muy bueno. Aquí tienen bien claro las rutas de sus compañías y las biografías que hemos preparado para cada una. Transamérica, por favor. Nacida en Panamá por accidente, padre tejano, madre mexicana, lugar de residencia Houston. Ah, aquí nos dicen Estado Civil, ¿cuál es? Son todas casadas. Ay, yo también. Todas. American Airways, nacida en Buenos Aires, Argentina, madre italiana, padre argentino, college en Miami. Panagra, nacida en Maracaibo, madre venezolana, padre portugués. Anda, pero esto soy yo misma. A veces también conviene decir la verdad. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo. ¿Nosotras? ¿Dónde vamos a ejercer? Vengan conmigo. Todas las habitaciones ya están equipadas así, del mismo modo. ¿Ahí puedo? Sí, sí, sí. No, 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 no. Sí, eso es todo. Sí, un segundo, por favor. Voy a reconfirmar su reserva. Sí, todo en orden, señor. Mañana a las dos. First class. First class. Esta mañana. Álvaro, Álvaro, presidente en Cuatro, presidente en Cuatro, nuestro primer cliente. ¿Está bien, Álvaro, 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 Álvaro. ¿Qué pasa? Que si yo le voy a mandar más champaña al señor Peñalosa que es para celebrar la llegada a las nueve señoritas cabineras. ¡Tago, para celebrar! Señoritas cabineras. Apurale, sí. Allá las espero, muchachas. Tú te quedas. Ves, tío, es que lo que estás pensando, patirrajada, ¿no es que me necesita? Tú eres puta, no enfermera. ¡Claro que las necesito! ¿La caleña qué es lo que tiene la caleña que la necesitan tanto? ¿Y a estas dos quién las conoce? Tú no te metas conmigo. A mí no me necesita nadie. ¿Qué les pasa? Pasa que cada vez que aparece un cliente generoso, a nosotras que somos las más antiguas nos dejan de lado, Alex. Ustedes están preocupadas con otros clientes. ¿Clientes tacaños? ¿Será que sabes bien tu trabajo? Mira, tú te callas, ¿vale? No vas a venir a quitarnos el trabajo. Ustedes son las que han venido a quitarnos el trabajo a nosotras. ¿Y por qué será? ¿Te han mirado bien en un espejo o qué? ¡Basta! Basta no, es que no es justo, Alex. No es justo que no se respeten a los mejores. ¿Tú? Mejor que quién, a ver. Mejor que tú, peliteñida. Ya te dije que no te metas conmigo. Contigo, con tu madre y con tu abuela. ¡Cállense, por Dios! No, no me callo, Alex. No me callo, porque siempre es lo mismo. Siempre nos da la puerta. ¿Y con los venezolanos? ¿Qué pasó, señoría? ¡Estoy calladita! ¡Fallada, no puedo hacer nada! ¡Por fin, me va a tener que entender!